Y la consolidación viene de la mano de apuestas relacionadas con innovaciones curriculares. Estoy pensando la posibilidad de que mis colegas académicos también hagamos causa para que tengamos un laboratorio de soluciones sociales y que seamos la universidad que en la región y en el norte de México sabemos usar los problemas locales, regionales y nacionales para que sean insumos educativos y que la teoría, la ciencia, las disciplinas y las profesiones utilicen esos problemas para regresarlos con respuestas científicas, teóricas y alternativas de solución. Entonces, digamos, la consolidación está de la mano de un proyecto que quiere, con aprendizaje situado, ser una respuesta universitaria a lo que tenemos en el contexto. Y creo que eso es lo que necesitamos en general de la educación, de cualquier proyecto educativo, porque eso es educar. Pero creo que nosotros lo tenemos más claro por nuestra pedagogía ignaciana. Gracias.